Franco Producciones Franco Producciones Fotografía Filmación Edición Diseño Pantalla Gigante Franco Producciones Teléfono 03755-4259-18 Presenta la revista de la televisión Hoy en la revista visitamos la carpintería municipal y hablamos con su encargado quien nos comenta las actividades que se están realizando La actividad que se están realizando en este momento son bancos para iglesias Se están haciendo puertas, ventanas Inclusive se están haciendo ataúdes para gente de menores recursos que nos piden, o sea gente que han fallecido en el examen de obra entonces no tienen recursos entonces nos piden a la municipalidad que le proveemos de eso Por semana más o menos entre 6 y 7 de distintas medidas Los que más están saliendo son los chiquitos que es más o menos alrededor de 50 centímetros son los que más piden Serían eso en este momento Las puertas y ventanas están destinadas algunas a caballeriza En este momento lo que se está haciendo son puertas y ventanas para caballeriza No es cierto, hay para comedores también se están llevando mesas plegables, bancos para esas mesas Inclusive se están haciendo también unos pequeños baños para personas también carenciadas que necesitan en este momento y se están haciendo, en este momento están haciendo una Son los baños tipo restrete que están haciendo Exactamente, tipo restrete se están haciendo ¿De qué personal cuenta la carpintería municipal en este momento? En este momento hay 6 personas que están trabajando Cada uno tiene su especialidad, no es cierto y ya son gente que hace mucho que están ya están muy bien preparadas, no es cierto Estas casas sacan en lo que se puede, en el momento lo más rápido que se pueda, no es cierto porque hay muchos pedidos, muchos pedidos justamente Están haciendo el tema de abertura Están haciendo, algunos nos pidieron en este momento unos pequeños cajoncitos para un grupo sanmartiniano donde van a colaborar, o sea, van a colocar llaves adentro y para hacer un salón, un busto o algo así Son 10 caquitas O sea, se hacen, tenemos camas también que para la gente es carenciada en un caso de incendio que hace poco hubo también se le proveyó de cama Quiere decir que la municipalidad no solamente hace el trabajo que se refiere a la estructura municipal sino también que está haciendo servicio a la comunidad Por supuesto, siempre al servicio a la comunidad ¿No es cierto? En este momento, como te acabo de comentar se hacen el tema de camas, ataúdes, aberturas, bancos bancos para iglesias, o sea, siempre con servicio a la comunidad y ahí también, por supuesto, para la municipalidad ¿No es cierto? Muchas gracias No, al contrario, gracias a ustedes El señor gobernador de la provincia por cuarta vez en su mandato visita San Martín y presenta a los candidatos a intendentes por la renovación Ahora presentamos a sus primas con la renovación hacia el futuro candidata a la presidenta la señora Estela Beatriz Chucilici Su lema con renovación ¡Sigamos creciendo! Candidato y decente 2011-2015 Horacio Oliveira Gracias a todo el pueblo de San Martín porque me aceptó siendo que esas elecciones el 28 de octubre pasado tuvimos a lo mejor la minoría nos aturdó la ley del tema cada gente que estaba en desacuerdo gente que por ahí no confió en esta persona que era joven o esta persona que por ahí no conocía mucho el municipio me lo hacía saber dentro de las críticas constructivas fuimos cambiando fuimos caminando fuimos recorriendo hicimos obras como me atrevo a decir jamás se hizo en el municipio fueron obras gestionadas por mi persona fueron obras que el aval lo da nuestro señor gobernador en las obras de la provincia como la ruta de vialidad como el puesto de salud del kilómetro 20 como los sanitarios del balneario como los plantechos como las viviendas rurales todas obras porque nuestro señor gobernador tiene una visión buena de lo que necesita la provincia de Misiones así que nosotros tenemos que hacer el trabajito de gestionar pedir insistir y él es la persona amable que nos da estas obras en la en nuestro municipio y también las obras de la nación como los pozos perforados que hicimos varios en el municipio sin en lo que hay de nuestro señor gobernador no se podría conseguir esa obra si la tenemos que gestionar y si la tenemos que pedir nosotros nosotros tenemos que viajar pero si no tenemos lo que hay de nuestro conductor no habrá obra y por ahí una de las que más quiero destacar es la municipalidad que la pudimos inaugurar con el gobernador que viajamos y firmamos el convenio en abril del 2008 para que si alguien tiene alguna duda y es de una planta así como está en el está hecha igual que el del municipio de los milhechos y la otra por ahí entrar en una infidencia cuando viajamos con tres colegas y teníamos obras firmadas para el municipio de San Martín y los otros para distintos municipios necesitamos una nota pedida por el señor gobernador preguntamos si podría hacer un llamado telefónico nos dijeron que sí y ese llamado telefónico llegó a los 10 minutos así que señor gobernador recontra agradecido por ahí a mí me pasa que muchas veces cuando nos mandan un mensajito texto no podemos contestar en el acto imagínense a nosotros la alegría teniendo una obra para hacer que la quiero decir públicamente va a salir la terminal de San Martín obra general todo esto gestionado por quien les habla pero avalado por el señor gobernador porque son muchos los intendentes que viajan son muchos los intendentes que piden y nosotros por ser un municipio chico creo que fuimos beneficiados con la varita porque tuvimos muchas obras y hoy estamos haciendo el salón de fiestas donde está el viejo club social y para no hacer muy largo esto no me voy a cansar jamás de agradecerle a todo el pueblo de San Martín hoy tengo cada vez más fortaleza porque tengo un montón de gente que está al lado mío que está atrás mío que me está dando fuerza y el que más me ilumina y me hace más fuerte es Dios que siempre creo que nos va a acompañar a todos lados sin ser leyentes en Dios o sin tener fe en Dios no vamos a conseguir las cosas sigamos con respeto sigamos cada uno hablando de sus proyectos sigamos cada uno proponiendo qué es lo que queremos para San Martín yo sé que el cambio se nota San Martín está creciendo San Martín es diferente San Martín va a seguir creciendo y ese es el voto de confianza que yo les quiero pedir a ustedes el día 26 de junio para seguir haciendo que este San Martín siga para adelante no se detenga ni tampoco vuelva para atrás así que el esfuerzo conjunto hace que los logros y las ventas sean el orgullo de cada uno San Martín morir Javier 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 Pueblo de las noches Pueblo de la San Martín gracias por darme tanta calidez a este acto gracias a todos por estar presente más allá de que los tres pretendan lo mismo más allá de que cada uno quiera ser intendente uno ve que hay respeto respeto en sus palabras respeto en su manera de dirigirse y respeto entre ustedes que están compartiendo el mismo acto cada uno con su bandera con su remera con su pancarta pero con la claridad de que el que va caminando al lado no es un enemigo si es un adversario político alguien que en este tiempo quiere gobernar este pueblo y está bien que así sea pero que luego del 26 de junio vamos a ser todos vecinos de San Martín vecinos de Misiones en la política no se construye desde la enemistad si se construye desde el debate no tengo duda alguna que nuestro gobierno es un gobierno que ha contribuido a la paz y que el pueblo de San Martín valora la paz y la va a cuidar a la paz que no es patrimonio de la renovación es patrimonio de todos los misioneros pero que nosotros la ponemos como valor bien en alto la presentación de los tres sublimas en la localidad de San Martín el intendente Ríos inaugura las olimpiadas Evita Campoviera 2011 desde el municipio acompañarle en todo lo que tiene que ver sus etapas educativas y es por eso que hemos trabajado para poder tener infraestructura como la que hoy nosotros acabamos de estar acá en este hermoso playón deportivo en un barrio donde hemos invertido muchísimo en donde vemos infraestructura importantísima en beneficio de nuestra comunidad por eso hemos decidido estas olimpiadas Evita Campoviera 2011 desde el municipio le vamos a estar acompañando en forma permanente que Dios lo bendiga gracias y venimos acá como tenemos amigos en común el intendente municipal Juan Carlos Ríos que es un gran intendente municipal al cual siempre estamos en contacto intercambiamos mancomunadamente trabajo social y trabajo deportivo en distintas provincias y creo que él se merece que hoy al inaugurar este SIC acá estas olimpiadas deportivas barriales venir a apoyarlo y yo creo que esto es lo más importante que le puede pasar a la parte social creo que sacar a los chicos de la calle sacar a los chicos de esa porque esto es un problema social que es una exclusión social que existe en el país donde los chicos no tienen forma de crecimiento y viven en la calle y esto el deporte como dice las remeras es salud y creo que encarar esto a través del SIC creo que Juan Carlos Río y todo el grupo que trabaja con él es importante meter a los jóvenes a la familia en la parte deportiva creo que nos integra a todos bueno mi nombre es Mara Riganti yo trabajé durante 10 años en la revista de la Asociación del Fútbol Argentino vine como invitada de Juan Carlos Río junto a Ramón estamos haciendo un trabajo en distintos lugares y bueno justo como era un evento deportivo nos convocaron para presenciarlo y la verdad que el trabajo que estamos viendo es espectacular o sea es un poco lo que decía el compañero Ramón el deporte es un integrador y aparte es la posibilidad que tienen socialmente de sacar a los chicos de la calle generar espacios como estos para que a través del deporte puedan justamente no estar haciendo otras cosas que son tan malas hoy para la juventud el rally misionero bueno estamos con Ignacio Allende presidente de la ANPINAR que nos va a contar sobre la tercera fecha del rally que se va a correr en la localidad de San Martín bueno realmente es un placer volver nuevamente por tercer año consecutivo a San Martín yo creo que San Martín marca un antes y un después porque fue la primer fecha que se televisó a toda la provincia así que bueno trabajando con el intendente armando la carrera en un año muy interesante para el rally puesto que este año también es la antesala del rally nacional y sudamericano ¿en qué fecha se estará corriendo en la localidad? se estará corriendo sería la primera semana de junio el 4 y 5 de junio o sea de que desde el viernes 3 ya va a haber actividad acá en la zona seguramente los pilotos van a estar haciendo el libro de ruta próximamente nosotros estaremos dibujando el camino y bueno ya empieza a ser un clásico el rally de San Martín y bueno gracias al intendente Horacio Oliveira que realmente le da un gran apoyo ¿no es cierto? al deporte bueno ¿qué hay que invitar entonces a la comunidad a que participe también? sí por supuesto yo creo que San Martín ya se empieza a acostumbrar al rally provincial así que aprovechar nuevamente para invitarle agradecerle todas las atenciones que tienen para todos los equipos del rally para los dirigentes y por supuesto invitar a las localidades vecinas a la ciudad de Oberá a toda la gente que están de alrededor a esta localidad que concurran porque va a ser un muy buen espectáculo incluso próximamente nosotros vamos a probablemente a tener una sorpresa para San Martín puesto de que es una fecha clave porque se va a promocionar de lleno lo que va a ser el rally nacional y sudamericano que eso va a ser en el mes de julio muchísimas gracias Nacho no, gracias a ustedes una pausa y enseguida volvemos porque soy el sueño que una vez soñaron los míos alcanzar hay que cambiar la hierba que el mate está lavado que el mate está lavado que el mate está lavado hierba, mate, cuatro caminos la hierba que todos eligen elaborada en barbacuá hacete amigo toma cuatro caminos ilusiones cotillón souvenirs centros de mesa decoraciones alquiler de decoraciones infantiles y disfraces centro comercial del barrio Krause frente a avenida de las américas local 10 la boda de Natalia y Lucio me gustan tus ojos me gusta tu boca me aloca me aloca el roce de tu piel tu presente tu ayer me gusta me gusta todo todo me gusta de ti me gusta de tu piel es un gran so me gusta de tu piel es un gran un gran un gran marco de tu piel se me paga de amor No me sirve de nada, no me sirve de nada, no me sirve de nada, no me sirve de nada. No me sirve de nada, no me sirve de nada, no me sirve de nada. El Cristo sabe por dónde tiene que caminar. Ahora, el Cristo al domicilio del amor con ustedes y con feza se enriquecerá y fortalecerá por medio de otro sacramento para que puedan ser mutuamente fieles y asumir las responsabilidades propias de la vida material, a fin de que la sanidad y su propósito se comprometen a amarse y respetarse durante toda su vida. Yo, Lucio Gerónimo Ramírez, te recibo a ti Natalia Carolina Vicky, por esposa y prometo serte fiel, tanto en la prosperidad como en la diversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. Yo, Lucio Gerónimo Ramírez, te recibo a ti, Lucio Gerónimo Ramírez, por esposa y prometo serte fiel, tanto en la prosperidad como en la diversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. El Señor conforme al mandamiento criminal, amándote y respetándote los Emos. El Señor conforme al procedimiento, ha manifestado gracias a la Iglesia bento que recibe los Emos. permisión de este momento que el hombre no se lo que Dios ha ocurrido. Natalia Olímpides, recibe un anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Filho Santo. Natalia Olímpides, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Natalia Olímpides, recibe un anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Natalia Olímpides, recibe este anillo como signo de mi fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Fuerte aplauso! Vamos a presentar nuestra nación. Natalia Olímpides, recibe este anillo como signo de mi fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Natalia Olímpides, recibe este anillo como signo de mi fidelidad en el nombre del Padre. el mundo se pague el lugar es un mundo nuestro amor es el tesoro más preciado que Dios nos ha dado y podemos amarnos con nuestras diferencias, virtudes y efectos por eso te pedimos Señor bendice nuestra casa para que sea el hogar del amor y de la paz bendice la puerta abierta como dos brazos extendidos que dan la bienvenida al cliente en nuestro hogar bendice a nuestros hijos luz de esperanza y de sueños futuros bendice nuestras horas de paz y silencio para que respetamos juntos nuestro espíritu Señor, quédate siempre con nosotros en tu morada, en nuestro hogar en el nombre de los padres de los hijos y de los espíritus santos Amén Natalia y Lucio ¡El aplauso! ¡El aplauso! Carolina Brites Domínguez, si quiero. Lo mismo pregunto a Natalia Carolina Brites Domínguez, ¿quiere por esposo y marido a Lucio Jerónimo Ramírez? Si quiero. En nombre de la ley y con mis mejores orgullos de aventura personal, declaro que el Lucio Jerónimo Ramírez y Natalia Carolina Brites Domínguez quedan días en matrimonio. ¡Muchos éxitos! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Así finaliza la revista. pero los esperamos en nuestro próximo programa. Teléfono 037 55 42 59 18